Madre mía chicos, tremenda hamburguesa me he comido, ahora soy más gordito Lo pilláis porque estoy, bueno, en fin, voy a ir a mi casita y... ¡Ayuda! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Es un apocalipsis de Sky chicos! ¡Venid a mi casa, venid a mi casa! ¡Corred, corred! ¡Ay madre mía chicos! ¡Corred, corred! ¡Os abro la puerta! ¡Venid, venid para adentro! ¡Corred, corre! ¡Para adentro! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay Dios mío! ¿Las hemos perdido? Parece ser que sí ¡Hemos perdido! Gracias mago por salvarnos ¡De nada chicos! Madre mía, oye, una cosa, ¿qué era todo eso Sky? ¿Por qué hay un apocalipsis ahí tuyo? ¿Pero qué está ocurriendo? ¡Ay madre mía, no sé! ¡Ay Dios mío, no sé la obra del gobierno otra vez! ¡Has visto a unas personas que eran muy sospechosas! Ya lo he visto ya, pero bueno, escuchadme una cosa, no pasa nada ¿Sabéis por qué? Porque la gente nos va a ayudar La gente nos va a ayudar con sus likes ¡Vamos chicos! Todo el mundo ahora mismo tenéis que reventar el botón de like Suscribiros al canal, comentar la palabra apocalipsis Para que hagamos con este apocalipsis chicos Porque ha aparecido un apocalipsis de Sky en la ciudad de Plata Novia Tenemos mucho miedo, necesitamos vuestros likes para acabar con él ¡Vamos! ¡Venga chicos! Si no, no podremos acabar con él Así que nada, bueno, yo creo que la gente ya está dejando sus likes Chicos, ¿tenéis pensado algo que hacer? Porque claro, no sé lo que vamos a hacer con este apocalipsis Yo he tenido una idea ¡Oh! ¿Has tenido una idea Ryder? ¡Perfecto! Pues cuéntanos, ¿cuál es la idea? Como Sky va por el aire, nosotros iremos por la tierra ¡Oh! ¡Bien pensado! Oye, ¿y entonces qué vamos a hacer exactamente? Vamos por la tierra, pero... Vamos a construir una base para sobrevivir al apocalipsis de Sky ¡Vale, vale! ¡Perfecto Ryder! Pues muy bien pensado ¿Dónde tienen los materiales para construir esa base? ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos chicos! ¡Venga! La Pau Patrol siempre está preparada para todo Vamos que voy a cerrar por aquí las puertas Menos para huir de 20 millones de Skys Ya, es normal Porque es que eran muchísimas Skys, chicos Estoy a la dificultada porque se parece a mí Pero no entiendo la verdad por qué pasa eso Ya, bueno, es cosas... Tenemos que darnos prisa No sabemos cuándo van a volver aquí Vale, vale, perfecto, perfecto Pues vamos a mirar por aquí ¡Ojo! ¡Habéis dejado por aquí! Bueno, bueno, bueno Bastantes cositas para que empecemos a construir ¡Ey, qué barbaridad! Perfecto, vale, vale Pues mira, vamos a poner esto por aquí Esto me lo guardo así para luego ¡Genial! Y voy a pillar aquí unos poquitos bloques Para empezar a hacer pues lo que es la base ¡Perfecto! Oye Ryder, ¿quieres hacer tú los honores? Y te pones tú a construir lo que es la estructura de la base Porque claro, los perritos Yo creo que les va a costar un poquito hacerlo Y mientras tanto Yo te ayudo a quitar lo que es todo el terreno ¡Muy bien, muy bien! Pues venga, vamos ¡Manos a la obra, chicos! Y vosotros si queréis, pues... Bueno, no sé si podéis poner bloques con la boca, la verdad Podéis echarle una mano a Ryder Yo creo que sí ¡Un momento, Chase! ¡Genial! ¡Genial! ¡Perfecto! Lo que tú me digas, Ryder Muy bien, pues venga Voy a ir quitando por aquí absolutamente todos los bloques Y vamos a hacer la base ¡Muy bien, Ryder! Me gusta la estructura que estás haciendo ¡Genial! Aquí yo creo que va a caber el salón, el comedor Va a caber absolutamente todo ¡Cuánto de alto, Ryder! ¡Hacia arriba, chicos! Eso es Porque claro, esta base Y la tenemos que hacer ¡Eso! ¡To the sky! ¡Nos vamos al Sky! Tenemos que hacer la base alta Hacia el cielo Porque así llamamos la atención de Sky Y viene aquí y no destruye la ciudad de Platanovilla Porque una cosa Ahora que me estoy dando cuenta ¡No está vuestra torre! No me digáis que la ha destruido también El apocalipsis ese de Sky ¿Ha ido por vosotros? ¡Ha sacado cosas muy eternas! La ha puesto a volar ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando? Sky ha mandado al cielo A vuestra casa Madre mía Sí, entre muchos Sky Lo han agarrado Y se han ido para arriba Ya veo, ya Claro, porque ahí, chicos No sé si lo sabéis Pero ahí estaba la torre de la Paw Patrol Estaba justamente ahí Pero ya no estaba Porque esas Sky Se han llevado El apocalipsis seguro que volverá Vale, vale, perfecto Pues sí, eso esperamos Porque si no, madre mía Pobrecitos Pero bueno, mira Eso, eso digo yo Pues no lo sé No te preocupes Que encontraremos alguna manera Para hacer que vuelva Tendré que buscar una perrera Que os adopte No, hombre, no Vamos a conseguir que vuelva, Ryder Dime, Chase ¿Qué te ocurre, amigo mío? Cuéntame ¿Sabes de dónde es Sky? ¿De dónde es Sky? No, no tengo ni idea La verdad ¿De dónde es? ¿Del cielo? No, es de Cádiz De Cádiz ¿De Cádiz? ¿Has dicho que es de Cádiz? Sí, claro Porque dicen Cádiz Ah, Sky es de Cádiz Ah, es un chiste Ríete, no, ríete Bueno, en fin ¡Ah, Chase! ¡Qué gracioso que eres! Te me ha pegado Madre mía Ya veo, ya Bueno, en fin Voy a abrir el cofre Para ver qué cositas tenéis por aquí ¡Ojo! Madre mía Vale, pues voy a empezar con la cocina Que hay un montón de muebles Madre mía, Ryder ¿De dónde ha sacado todo esto, muchacho? Increíble Hay muchísimos, muchísimos muebles, ¿eh? Todo eso estaba en la base de Pau Patron ¡Oh! Lo tenéis ahí preparado por si acaso Oye, pues me gusta Mira, voy a hacer esta vez Lo conseguí agarrar antes de que la base nuestra se fuera volando Anda, ya veo, ya Bueno, pues nada Bien hecho, entonces Supongo, ¿no? Voy a pillar todas estas cositas por aquí Y vamos a empezar a decorar con la cocina Que esta vez voy a hacer una cocina un tanto diferente Tendrías que haber visto cuando la base salió volando Fue impresionante Madre mía Eso tiene que haber sido increíble, la verdad No sé cómo ha tenido que ser eso Pero bueno, una pena habermelo perdido Era una torre voladora Ya veo, ya Madre mía, increíble Pues nada Voy a poner por aquí los mueblecitos A ver, tenemos aquí los cajones Y dijimos ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No Es la torre de Pau Patron Es la torre de Pau Patron Que ha salido volando hacia el cielo Pero yo no he tenido nada que ver Son esas cosas que se parecen a mí Bueno, ya Eso imagino Exactamente Y todo pasó porque el otro día vimos a unos señores trajeados que nos saludaron por la calle Onda Pues sí, efectivamente chicos Se han hablado con los del gobierno Los malditos del gobierno Pues llevad mucho cuidado Porque eso Y uno acarició a Skye Dijo que tenía un pelo muy bonito Onda Pues Pues entonces Sí, sí, correcto Hizo eso Seguro Cien por cien Vamos Ya no hay dudas Por lo que me estáis diciendo Pero por mucha copia que hagan de la Pau Patron Los de verdad Estamos aquí Eso es Muy bien Los reales La Pau Patron Verdadera Eso es Eso es Muy bien chicos Así me gusta Bueno ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la base? ¿Va bien o qué? Veo que estáis Madre mía Ya Ya la hemos construido Ahora estamos Increíble Perfecto Pues mirad Yo he hecho por aquí la cocina Que la verdad es que me ha quedado bastante cookie Bastante mona Voy a seguir por aquí Y Sky está haciendo un helipuerto Oh Está haciendo un helipuerto Increíble Claro Para el helicóptero de Sky Perfecto Perfecto Pues voy a pillar por aquí más cosas Vale Genial Voy a pillar también el baño Lo pillamos Así ya lo tengo encima Vale Y me sobra algo Que me sobra Esto Esto no lo quiero para nada Y he visto un momento aquí Sky Poster Y Sky Pau Patron Poster Ojo Pues chicos Aquí hay unos posters Que si queréis Los pilláis vosotros ¿Vale? Del cofre Y los ponéis donde queráis Porque yo no sé Donde los queréis que los ponga Así que Ahora le echáis un ojo A ver voy a ir poniendo por aquí esto Mira voy a ponerme La parte de arriba Como la estáis haciendo Para distribuir de una manera O de otra el espacio A ver Un segundito Que le echo un ojo Oye oye Esto está increíble Vale perfecto Pues mira Yo creo que aquí podemos hacer El baño Va a estar en esa habitación Y aquí Sky Te lo dejo a ti Y a Ryder Por si queréis decorarlo De alguna manera Pero yo creo que abajo Voy a poner también la habitación No sé si os parece bien Porque aquí Creo que deberías ponerlo arriba Cuanto más Vale por lo hago arriba Sí sí lo hago arriba Y así aquí abajo Me pongo el comedor En esa esquina Perfecto Ya sé cómo lo voy a organizar Ya lo tengo claro Perfecto Vamos a poner por aquí El comedor Tal que aquí En el medio Genial Con unos Mira mira Aquí podemos poner esto de aquí Vamos a poner también Otros cubiertos Que tenemos cuatro Perfecto Y cuatro sillas también Increíble Pues vamos a poner Una, dos Tres y cuatro sillas Por aquí Genial Y vamos a ver Qué más podemos poner Una zonita de lectura Puedo poner por aquí Yo creo que aquí Se queda bastante bien Vale y ahora voy a continuar A ver Por aquí podemos poner Pues mira La alfombrita esta de la entrada Claro no la podemos poner ahí Pero aquí delante Sí que queda bastante bien Vamos a poner por aquí también Otro sitio para poder leer Y que nos queda Pues mira La habitación Que la vamos a poner arriba Y el baño Yo creo que se ha quedado Bastante, bastante guay Lo que no sé es la iluminación A ver si había por aquí Algunos bloques Genial Mira aquí tenemos un poquito De iluminación Voy a poner esto También tenemos la puerta Que aprovecho y la pongo Aunque bueno Raider Pon tú mejor la puerta Quita el suelo este Y ponla tú Porque aquí me ha faltado Un bloquecito ese de ahí justo ¿Vale? Perfecto Genial Pues nada voy a ir Para la parte de arriba Vamos a poner por aquí Las camas Vamos a poner absolutamente todo Genial A ver tenemos una camita por aquí Otra por aquí Vamos a poner otra ¡Ojo! Madre mía Mirad el helicóptero de Sky Que tenemos aquí arriba Muy muy chulo Ahí está El helicóptero Madre mía Tremendo helicóptero Sky Me gusta mucho Es increíble Bueno bueno De locos Pues nada voy a poner también Por aquí la última camita El helicóptero de Sky De Sky Si si totalmente Vale pues mira yo me pillo Esta cama va a ser para mi ¿Vale? Voy a poner por aquí otra mesilla Vamos a poner por aquí otra y otra Y vosotros dormís por esta zona Voy a poner también aquí Una alfombrita Genial Y vamos a empezar a iluminar Por aquí un poquito las zonas Vamos a poner una lamparita por aquí Otra por aquí Otra por allá Y en el baño importante Porque esto lo vamos a decorar también Ahora mismo De hecho estamos haciéndolo En tiempo récord La base eh Increíble A ver vamos a ver Donde podemos poner todo esto Genial la bañera ¿Dónde estás? Todo esto Estoy ahora mismo en el baño En la parte de arriba Chase vente para arriba Y dime lo que me tengas que decir Que mientras tanto yo me pongo a decorar Quiero que veas una cosa A ver ¿Has hecho algo? A ver un segundito ¿Qué cosita? ¿Qué cosita? A ver a ver ¿Qué me tienes que enseñar? Mira No quiero Mira Me voy a ¿Qué estás haciendo Chase? Pero bueno Chase ¿Qué estás haciendo muchacho? Me caí Me caí Me caí Madre mía Ay Dios mío Eso ha sido un chiste Acabas de decir Me es caí O sea me es caí Madre mía Bueno un increíble chiste Vale me ha gustado Me ha gustado la verdad No te voy a engañar Muchas gracias Bueno voy a poner Voy a seguir por aquí Voy a poner el cepillo de dientes Voy a poner también la pastilla de jabón Justamente aquí El retrete también lo podemos poner por acá Vale perfecto Oye el retrete yo creo que queda aquí bien Ponemos un calefactor aquí al entrar También ponemos la cadena que la he visto por aquí Muy muy bien Perfecto Y el rollito de papel higiénico Lo ponemos aquí pegadito Muy bien Y aquí también una lámpara Ya hemos terminado Madre mía Olé Pues ya está terminada Mira voy a poner también por aquí un poquito Una pues una lámpara En esta esquina también ponemos otra Y eh mira Habéis puesto el póster aquí Queda muy bien eh Esta eres tú Sky Madre mía Estás disfrazada aquí Que guay Me encanta con tu helicóptero volando Eh Y esto le gustaría mucho a Masi Porque hay unos plátanos No sé si está salvando unos plátanos O que es lo que está haciendo Pero madre mía mira No sé Increíble Vale y el otro póster Que había Ah mira aquí estás tú Sky Imagino que esta es tu cama Y por eso te lo has puesto aquí No que guay Como mola Me gusta mucho Vale aquí se ha quedado el baño Genial Oye chicos la base se ha quedado increíble Voy a echarle un ojo por fuera Tenemos la Sky House Si si la Sky Base La Sky House Como queréis llamarlo Pero vamos a ver como ha quedado Ojo mira estos pilares Que le habéis puesto Madre Increíble No sé Te da miedo Sky No te preocupes Sky Luego si quieres puedes intentar pilotarlo A ver si puedes yo que sé Desde el cielo decirnos donde están las Sky malignas Pero bueno mirad Pero no prometo nada Está muy chula la base chicos Dejadme en los comentarios si os gusta Porque se ha quedado muy bonita Vamos a verla por dentro chicos Venid conmigo y vamos para adentro A echarle un ojo a la base Mirad aquí pone Sky Muy bien muy bonito Aquí está Ryder Hola Ryder Que tal Bueno estamos entrando y enseñando la base Aquí tenemos un saloncito bastante cómodo Con un sofá rosita Como Sky Está muy bonito Una zona de lectura bastante acogedora Tenemos también por aquí Bueno de hecho Falta un poquito de iluminación Vamos a poner por aquí iluminación Iluminación e iluminación Y así se queda perfecto Tenemos una cocina Con unas frutitas Tenemos también un frigorífico Aquí pues un microondas Y un montón de sitio para guardar cosas Y en la parte de arriba Tenemos la habitación Mirad aquí está la cama de Sky Y aquí bueno la de Ryder O la de Chase Esa es mi cama Y esta es la del que La del que quiera Y luego tenemos el baño Que está también bastante bien Y un helipuerto Mirad el baño se ha quedado guay Que de hecho me ha faltado también Mira que casi se me olvida Por aquí todo esto La alfombrita Me gusta mucho la base Grandísimo trabajo Sí, sí, sí Grandísimo trabajo Madre mía Me acabo de montar En el helicóptero Intentando encender la luz Increíble Oye, no No, no Sky, Sky Para, para Para esto Madre mía Que casi la liamos muchachos Vale, vale Casi la liamos Bueno, no pasa absolutamente nada Eh, en fin chicos Yo no sé vosotros Pero estoy bastante cansado Voy a echarme una siestecita Mientras que Ryder Lleva cuidado con el helicóptero Eh, muchachos Lleva mucho Madre mía Bueno, yo no quiero saber nada Me voy a echar un ratito chicos Porque la verdad Es que estoy bastante cansadito Dos mil años más tarde Eh, qué, qué pasa Qué, qué pasa Qué, qué ocurre Qué ocurre Ha venido ya Pero cuánto he dormido Las nueve de la noche No, está todo lleno de Skys Por fuera Madre mía Voy a abrir por aquí La puerta de la terraza Oye, y a todo esto Ryder, ¿dónde está el helicóptero? Que se lo ha llevado Estoy llegando Oh, Dios mío Ryder Acabo de verte ahí con el helicóptero Pero muchachos Lleva muchísimo cuidado Mirad, están todas las Skys Por aquí, por el suelo Madre mía En vez de estar volando Están por el suelo Increíble Madre mía Parece ser que el gobierno No han podido replicar ¿Dónde está Ryder? Muchachos Lleva mucho cuidado Con el helicóptero Madre mía Yo Pero, oye Y el helicóptero Yo Ay, Dios mío Lleva cuidado He llegado a tiempo Madre mía Ryder Ya, pero el helicóptero Ha sufrido daños Voy a ayudaros a salvar la ciudad Vale, muchas gracias Ryder Lo que estaba diciendo Que las Skys estas son Se nota que son falsas Porque no pueden volar Mira que pringadas que son Que no, no vuelan, eh No son como Skye de verdad Skye Demuéstrales que tú Sí que puedes volar Skye Demuéstraselo Vuela encima de ella Mirad chicos Ahí está el original Así Skye Podremos ver que tú eres la original Madre mía, madre mía Muchachos Las perritas Por eso son sucias copias No pueden volar Como las de verdad Eso es Dale Skye Mirad chicos Desde el cielo Skye le está dando para el pelo Muy bien, muy bien O para el perro Jaja, lo pilláis Madre mía Que chiste más malo acabo de hacer Venga, darle, darle chicos Darle porque tenemos que acabar Con todas las Skyes Claro, están intentando pillarte Pero a ti Skye Nunca te van a pillar Porque estás volando No como ellas Mira que pringadas Chicas, no pueden volar A pringadas Tengo un truco Mira, mira A ver, a ver Que truco tienes Ojo, que buena Sí, sí señor Así con la lava Puedes acabar con varias a la vez Muy bien pensado Ryder Mira, mira Ponle lava, ponle lava Y ellas van a venir aquí a la lava Y la estaban esquivando Increíble Cuidado que no me queme eso a mí Vale, perfecto Vamos, hay que atraer más Eso, eso Tenemos que atraer más Y que Ryder les ponga la lava Muy bien pensado Ryder Voy contigo Y eso lo hacemos Compañero Que es muy buena técnica Madre mía Todavía quedan muchísimas Ahí, ahí Tráetelas Vamos a atraer Atraerlas Atráelas Atráelas Mira, mira, mira Mira cómo vienen Mira cómo vienen Perfecto Ryder Muy buena Mira, mira cómo se están quemando Buenísima Madre mía Tremenda trampa estás haciendo Está quemando la quemación Que quieren aprender a manejarlo Bueno, mientras tanto Me voy a encargar de todas estas Ryder Voy a ver si te las traigo a todas Para que las puedas quemar Vale, porque por aquí Por esta parte Hay un montón todavía Vale, perfecto, perfecto Voy a hacer por aquí Un poquito Una vueltecita A ver si me persiguen Mira, mira Me están persiguiendo Madre mía Cómo me muerden Vaya boca me ha pegado Perfecto Mira Ryder Tengo aquí un grupo Bastante numeroso Tráelos Vente, vente para acá Ve viniendo, ve viniendo Ryder Y le ponemos por aquí Un poquito de lava Ahí, perfecto En la cara Perfecto Mira chicos Madre mía Que bien está funcionando Muy buena Ryder Muy bien pensado Que buena Cuidado por la espalda Que te viene una Muy buena Perfecto Sí, sí, sí Perfecto, perfecto Sky Ve volando Y dinos Dinos por donde quedan Estas son las últimas Dale, dale Buenísima Vamos Una nueva función de mi jala Oh Y cuál es esa función Sky Unida Jamás será vencida Eso es Por aquí quedan unas pocas Hemos acabado con todas De esta zona Por aquí quedan unas cuantas Genial, genial Ahí con el tirachinas Dándole perfecto Sky estaba intentando Darte a ti No sabía que eras tú La original Luego te he visto volar Y he visto que eras tú Perfecto, perfecto Vale, Sky ¿Queda alguna más? En la fuente Creo que sí Y aquí hay otra Y debajo de donde ponemos El helicóptero Vale, vale, perfecto Me he cargado aquí a una Solo queda esta, Sky Ya no sé si queda solamente esta En la fuente Voy a revisar en el otro lado Vale, vale, perfecto Revisa, revisa Porque creo que solo quedaba esta Chicos Creo que sí Hemos acabado con todos Perfecto Hemos acabado con todas Las Sky falsas Vamos Oye, pues muy bien Qué bien Qué grande la Paw Patrol Pero nada chicos Vamos para adentro Y vamos a celebrar Que hemos acabado con todas Vamos Raider no Pero el helicóptero No sé si te lo has cargado antes Porque, bueno, en fin Vamos chicos Porque hoy hemos acabado Con todas las Sky falsas De la Paw Patrol En Minecraft ¡Vamos! ¡Vamos!